Miren ustedes cómo se encuentra la playa de Sosua. Miren cómo está la entrada a la playa de Sosua en este domingo de resurrección. En tiempos normales, por aquí no se puede caminar, uno chocándose con las personas. Vamos a dar un vistazo a la playa, que normalmente para esta fecha está full de gente. Vamos a ver aquí, la playa de Sosua. Ahí está la playa de Sosua, hoy domingo de resurrección 2020. Podemos escuchar con tranquilidad el sonido de la zona del mar. No se ve una sola persona a lo largo de los 850 metros que tiene la playa de Sosua. La verdad es que nuestra playa es una belleza. Sosua. 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 Hace muchos años que vivo aquí en el municipio de Sosuba, he ejercido el periodismo durante mucho tiempo aquí. En todo el tiempo que tengo en Sosuba, nunca había visto la playa de esa manera, completamente vacía, en un día domingo de resurrección. Se supone que miles y miles de personas podrían haber estado aquí a esta hora. Vamos a dar un vistazo también por algunas de las casetas que están aquí arriba, aquí de este lado, para que ustedes vean cómo están esas casetas ahora en estos días de Semana Santa. No tiene mucho sentido seguir hasta el final de la playa, porque todos los negocios están completamente cerrados. Aquí no hay nadie, solamente hay por ahí dos agentes del Ministerio de Turismo que están cuidando los negocios. Este ha sido un recorrido por la playa de Sosuba en el domingo de resurrección de la Semana Santa 2020. Música 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 Música